Si el Barcelona quiere hablar, que lo hable otro, pero no él. Que él, precisamente, en una de sus épocas, él firmaba esos cheques. Mamita el video que te traigo el día de hoy. Vaya reventada histórica por partida doble se comió Jota Jordi. Por un lado, Josep Pedrerol sentó cátedra. Lo puso en su lugar, pero si tenemos que hablar de una reventada bastante, bastante brutal, una detonación anal en toda regla, fue la que le hizo Guti a Jota. O sea, está basadísimo. Ya lo viste en el avance, pero es que se pone todavía mejor. En serio, tienes que quedarte en este video. Tienes que ver cómo lo deja sin palabras. Lo deja totalmente callado, ¿eh? Pero antes de comenzar con el video, por favor, déjate un like. Es importantísimo. Ayuda muchísimo al canal. Se recomienda el video. La familia crece y me haces muy feliz a mí. Además, es gratis. Otra vez, Jota Jordi. Es que no se canse de hacer el ridículo en su afán de defender a su amado Barcelona. Otra vez fue humillado. Otra vez fue reventado en pleno directo. Pero es que, ¿qué podemos esperar de Jota Jordi cuando el presidente del club, Joan Laporta, y el entrenador, que además es una leyenda, Xavi Hernández, predican con el mismo ejemplo? Vamos a revisar las declaraciones de Joan Laporta y de Xavi Hernández sobre el supuesto robo que hubo en el partido entre Real Madrid y Almería. El que va passar al BRB va ser una vergonya. Penso que el col·lectiu arbitral ha de donar resposta a una sèrie de pressions que s'estan produint durant tota la temporada en els àrbitres. I si no donen resposta, ens deixen molt inquiets perquè entenc que hi ha un abandonament de funcions. En qualsevol cas, bé, content perquè vam guanyar ahir. Ara sí, el que volem és, doncs, ja que estem millorant, el que volem és tenir recompensa esportiva i una jornada que podíem retallar punts, per unes decisions arbitrals, jo crec que per un rearbitratge del bar, no s'ha produït. ¿Estáis pendientes de lo que ha pasado en el Bernabéu? Sí, lo he visto, lógicamente. Pero es que me quedo con las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no controlamos, ¿no? Lo ha visto todo el mundo ahí. ¿Cómo ves este par? El burro hablando de orejas. Ahora resulta que Xavi y Laporta, que cuadriplicó el sueldo de Negrera, nos van a dar clases de moralidad. ¿El entrenador del Girona? ¿Por qué Mitchell retrata a Xavi de esa manera? O sea, lo tiene clarísimo Mitchell, dice, estamos compitiendo en una liga en la que hay errores en todos los partidos. Se filtraron audios, sí, así como también se filtraron audios de la jugada en la Copa del Rey, donde le hacen un penalti a Bellingham contra el Atlético de Madrid que no se pita. Y es un penalti que metía al Real Madrid en el partido y que probablemente le hubiese dado la victoria. Estamos hablando de que esa decisión dejó al Madrid sin un título. Entonces, no podemos decir, ah, no, porque hubo errores. En ese partido, pues ya toda la liga está encaminada. Pero también, ¿qué podemos esperar de Xavi Hernández? El señor pretextos. Si no es una cosa, es la otra, güey. Si no es el césped, es el sol. Si no es el sol, es el agua. Si no es el agua, es que están en construcción. O sea, pretextos por todas partes. Lo más preocupante de esta corriente de pensamiento culé, que parece ser que es de pensamiento único, que todos los culés piensan igual, es que por tratar de culpar al Real Madrid o por ver el césped del vecino, no se dan cuenta de los errores y de todos los problemas que tienen en casa. El Barcelona es un equipo que no juega bien, que no está compitiendo, que además no me parece que tenga una gran plantilla, que los grandes jugadores del mercado, que son jóvenes, no quieren ir al Barcelona. O sea, me parece que todas esas cosas son mucho más preocupantes que ponerte a hablar del resultado de un partido. Y eso es lo que hace que Mitchell sea un entrenador tan grande. Eso es lo que le da grandeza al Girona y a su entrenador, ¿no? Que ellos se preocupan por lo que ellos están haciendo en el terreno de juego. Xavi Hernández se preocupa por lo que sucedió en Almería y en un 2x3 se va a la verga de la Copa del Rey. Y evidentemente este pensamiento ha permeado en muchos culés, pero sobre todo en las mentes más débiles, como J. Jordi. J. Jordi que se come con patatas todo lo que diga Laporta, todo lo que le venda Xavi, todo ese humo que entre los dos están comercializando, pues J. es el cliente número uno. Y evidentemente, pues, ¿cuáles son sus argumentos en el chiringuito? Pues decir, ah, no, es que están favoreciendo al Real Madrid, es que no se puede ganar la Liga, porque ya hay una tendencia clara para que la gane el Madrid. O sea, prácticamente por decreto el Barcelona no la va a ganar. Afortunadamente, Josep estaba iluminado, no sé por qué cosa, pero le puso un hasta aquí, le puso un estate quieto y la reventada es bastante, bastante curiosa, ¿eh? Pero una cosa, Josep, lo de Negrera lo están utilizando los del Real Madrid para intentar tapar lo que ha pasado durante años y años, que es que han favorecido al Real Madrid. Y les ha venido muy bien, y después de año y medio no se ha podido demostrar absolutamente nada. Lo único que se ha demostrado es declaraciones de 24 árbitros que no han dicho absolutamente nada diciendo todo lo contrario, que es que era imposible que favorecieran al FC Barcelona. A ver, si el Real Madrid tiene un recorrido muy corto por Negrera. Que el Vals a pagase al vicepresidente arbitral durante años, esto está demostrado. ¿Para qué? No, para reservar restaurantes en Barcelona. Eso es lo que he preguntado. Y en Madrid también. Y en Madrid también, no sé. Yo lo que te digo es que se ha demostrado la pasta que está demostrada que se sacó del Barça para pagar al vicepresidente, no hay ninguna duda. Con lo cual, se ha demostrado, sí. ¿Se podrá demostrar de forma repercutida y de qué manera? No sé. Pero que el Barça pagó a un vicepresidente arbitral y dejó de pagarle, cuando dejó de serlo, eso lo sabe toda España y también todo el mundo. Eso sí lo sabe todo el mundo y ha sido, como sabéis todos, un escándalo que ha manchado la imagen del Barça. Y es algo que nos costará mucho recuperar. Porque se haga lo que se haga. La imagen la mancharon algunos directivos por pagar al vicepresidente arbitral con el mejor Barça de la historia. El mejor, el mayor error que se ha producido en el Barça, en su historia. Es que es lógico. ¿Cómo hablas de que, según tú, el caso Negreira es una desviación de la atención para que los focos se centralicen en el Barcelona? Pero ese es un caso real. Es un caso que tiene la justicia española en sus manos y en el que hay evidencia de que se realizaron pagos multimillonarios al vicepresidente del comité de árbitros, güey. O sea, a eso no le das importancia, cabrón. Pero a las suposiciones que te creas tú en tu cabecita, no. Esas sí son reales, ¿no? El Real Madrid sí que es el beneficiado. Y el Barcelona, que está afrontando cargos judiciales y criminales por diversos delitos, no, el Barça es la víctima. Es que no se puede hacer mucho con esta gente. Por eso yo siempre les llamo narnianos. Por eso siempre digo que no viven en la realidad porque es así. Y este J. Jordi, por desgracia, es el vivo ejemplo de ello. Y si juntas a un narniano adoctrinado como J. Jordi con un tipo que solo escupe factos y que últimamente está basadísimo como lo es Guti, la combinación te deja una pelea bastante dispareja y una detonación anal de tercer grado. No te diría que es la más grande que he visto en el chiringuito porque, por desgracia, el asterisco de J. Jordi ya debe estar de este tamaño con todo lo que le ha sucedido en directo. Pero sí te puedo decir que, uf, es tan brutal. Es tan brutal como lo deja callado, güey. O sea, es que yo creo que cuando tú estás debatiendo con alguien, cuando tú estás teniendo un debate acalorado con cualquier persona, en el momento en el que te quedas callado, automáticamente sabes, güey, que perdiste. Porque ya no tienes con qué contestar. Muchas veces contestas hasta cosas que, pues, a lo mejor no tienes la razón o sabes que no es un argumento tan sólido, ¿no? Pero algo se te ocurre. Ya cuando no se te ocurre nada, güey, es porque la reventada estuvo asquerosa. Tío, que la porta, joder, tú sí, ¿puedes? Es que esta cara es tan clara. Es que esta cara es tan clara. Pero es que me parece muy fuerte que nos digáis lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que interpretar, y vosotros no. Es que... O sea, es que no puede ser. Claro. Es que para todos, ¿no? O sea, para todos o solo para vosotros. Es que esto no es así. O sea, nosotros somos muy madridistas cuando hablamos de esta jugada, pero vosotros no sois muy del Barcelona cuando habláis de todas las jugadas y de todas las cosas que habéis hecho vosotros. O sea, es que tú lo puedes ver desde un punto de vista y yo lo puedo ver desde otro, esta jugada. ¿O no? Yo creo que hay jugadas tan claras que no son discutibles. Pero ¿y por qué no la hacéis al revés? Pero ¿por qué no la hacéis al revés eso? Esta me parece tan clara... Pero ¿por qué no la hacéis al revés? No, no. ¿No te parece lamentable que un presidente, que el propio presidente en otra época haya pagado al vicepresidente de los árbitros, ¿no te parece lamentable que pueda hablar de esto? ¿Cuando él sabía perfectamente que le estaba pagando? Porque era él el que le pagaba y el que firmaba. ¿No te parece lamentable eso? Si yo me he saltado... De verdad, dime. ¿Sí o no? No, no. O sea, ¿que no te parece lamentable? No, si yo me he saltado... ¿Que una persona hable de vergüenza y de que el Madrid manipula a los árbitros cuando tú, personalmente, en otro periodo de ser tu presidente de Real Madrid, has firmado cheques para el expresidente de la Federación de Árbitros? Vamos, es que me parece que se tendría que callar. O sea, obviamente, se tendría que callar. Y en ese tema se tendría que callar. Solo en ese tema. José. Porque es que me parece lamentable. Pero Jota, si es que él firmaba. Él firmaba los cheques. Yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta, ¿vale? Yo te contesto. Es que es verdad. Y yo te hago una pregunta, José. José, yo te hago una pregunta a ti. ¿Y a ti qué te parece que durante más de 45 años el presidente del CTA era directivo o exjugador del Real Madrid? Pero es igual, Jota. Un segundo, un segundo. No, no, no. ¿Cómo queda igual? Que la gente de esa época tendrá el problema. Yo lo que te estoy diciendo es que un presidente del Barcelona que ha firmado esos talones que venga ahora a decir que todo esto es una vergüenza. O sea, es que, bueno, se le tendría que caer la cara de vergüenza, Jota. Porque no es el que tiene que hablar en ese momento. Si el Barcelona quiere hablar, que lo hable otro. Pero no él. Que él, precisamente, en una de sus épocas, él firmaba esos cheques. Coincido totalmente con Guti. La Porta es el menos indicado. No debería de emitir un solo pronunciamiento acerca de arbitraje y de beneficiar a algún equipo. Cabrón, ten tantita vergüenza. Calladito te ves más bonito. Eres un presidente de un club que podría tranquilamente afrontar cargos por diversos delitos. Y te parece una buena idea salir en cualquier lugar, güey, a cualquier sitio donde te paras, cabrón, a decir, no, no, no. Vean al vecino. El Madrid es el culpable de todo. Es que yo, la verdad, no doy crédito. Creo que por eso el Barcelona está como está. Se merecen lo que tienen. Se merecen el presidente que tienen, cabrón. Se merecen el entrenador que tienen. Se merecen el equipo que tienen. Y todo es humo. Todo es una pantomima. Si no fuera por Negreira, realmente yo no sé si el Barcelona sería un equipo grande. Lo dudo bastante. No sé qué piensas tú. Déjamelo en los comentarios. Pero creo que bastantes van a coincidir con mi opinión. Y, pues, bueno, viendo que todo mundo le estaba dando a Jota Jordi, obviamente tenía que entrar alguien más, ¿no? Se lo agarraron de puerquito. Y, pues, al último, tenía que llevarse también su repaso por parte de Fran Garrido. No se me hace que sea una reventada tan brutal como las dos anteriores. Pero para finalizar el video, creo que no está nada mal, ¿no? O sea, si ya vimos dos buenas remontadas, pues, bueno, el piloncillo, una más, nunca está de más. Que sale Michel, que sale Michel, el entrenador del Girona, y dice que él no ve ninguna mano negra. Michel dice que él no ve ninguna mano negra. No la ve nada más que el Barça porque los problemas deportivos los quiero escultar con esto. Y, efectivamente, dice Guti, y tiene mucha razón, la aporta que has estado pagando tú en tu mandato al vicepresidente de los árbitros y con las consecuencias que sea no digas que estás o que hay nada bajo sospecha porque tú eres el primero, tú eres el primero que está bajo sospecha. Habla de lo que quieras, habla al vicepresidente, habla al entrenador, habla que quieras, pero no hables presidente, el presidente no puede hablar porque tú estás en el punto de mira porque has pagado y no tenías que pagar. Pero bueno, gente de fútbol, hasta aquí el video del día de hoy. No olviden dejar su like si este video fue de su agrado, compartirlo con sus amigos para que llegue a más madridistas, para que la familia crezca cada día más y para que yo pueda comer un poco. También puedes suscribirte a mi canal si te gusta mi contenido, activar la campanita para que estés pendiente de todas las notificaciones y seas de los primeros en ver los videos. Nos vemos en el siguiente video, cuídate mucho, te mando un abrazo, bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!